¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey en este día jueves cerca del inicio de fin de semana y hoy traemos información de la selección mexicana femenil porque últimamente han caído las críticas sobre Kenti Robles, la seleccionada nacional por su acento y evidentemente por qué no eligió España y muchos más temas inclusive ella aclara la situación en una entrevista, vamos a escucharla también y platicar lo que se viene por la selección mexicana el día de mañana en las clasificatorias rumbo a la Copa Oro y viene el caso de Kenti Robles, ya lo comentábamos quien defiende su postura de haberse inclinado a la camiseta tricolor dio a conocer la razón, vamos a escucharla Es lo que amo México, la gente que me escuche por primera vez puede decir si es que habla como española, sí, me da igual, me fui a los 8 años de México pero esos 8 años que yo viví en el colegio, el honor a la bandera salir el tiangui, los chicharrones, la Coca-Cola en bolsa con el popote todo, todo, algo dentro de mi corazón me ha dicho que soy mexicana Y ahí están las palabras por parte de la futbolista de 32 años de edad militante con el Real Madrid de España ¿Qué piensan ustedes de lo que escucharon de la futbolista internacional? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaré leyendo La selección mexicana jugará el día de mañana a las 20 horas centro de México 8 de la noche en el Estadio Azteca ante Puerto Rico este partido que sirve de clasificación a la Copa Oro de esta rama Dejen aquí su pronóstico, también qué piensan de las palabras de Kenti y con todo gusto los estaremos leyendo No olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de todo lo que acontece en la Liga MXM